BALBARO LLEGANDO A LA DICOTECA BURLANDO SE CON TODO OLVIDA EL PASADO VIVE EL PRESENTE PERO PLANETA LOCHE EL SOLIDO EXPRESSO EL SOLIDO EXPRESSO 2019 SIGUENDO LOS NUMERO 1 FUMA, 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 FUMA ETERA Y FELICULEO TENO TODA PERSONAL ADENTRO DE LA DISCO PITOLEO MINHA, MINHA QUERA MUCHO DINERO PA' GASTAR DEDE QUE LA VI SUPE QUE ERA PARA MI PERO NO ME ATREVO A LLAMARLA NO SÉ CÓMO LLEGARLE LLEVABA TIEMPO PENSANDO EN TI POR ESO QUISE TIRAR EL TELEMO HACE TIMPO QUE YA NO SABE EL TENITO DE MI Aquí empieza lo que a ti te gusta, Renetron 2.0, solamente escuchas y observas el poder de la de esas noches. Y yo no sé, si esperamos lo que pasó aquel día que tú y yo lo hicimos, dime, si tu calor es lo único que sentiste, no digas que no, dale, déjate, verbo, dale, vente, hoy yo quiero verte, dale, vente, yo quiero verte. Fueron noches de fantasía Lo que tú y yo tuvimos cuando lo hicimos después de aquel día No sé qué pasó, que más nunca nos vimos Noches de fantasía Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas Baby, yo a veces me la paso pensándote Me la paso pensándote Noches de fantasía, noches divertidas Carita de inocente pero eres bien pervertida Cuando mezclas marihuana con bebida Te vas con hacer cosas atrevidas Suponía que no, pero sí me envolví No entendí cómo fue ni por qué Aquel día que yo te comí, te rompí Te volteé en la suite del hotel No sé si fue real Lo que pasó entre tú y yo fue inusual Me quedé con ganas de volverte a ver Dime si tú también quieres o te da igual, bebé Noches de fantasía Lo que tú y yo tuvimos cuando lo hicimos después de aquel día No sé qué pasó, que más nunca nos vimos Noches de fantasía Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas Baby, yo a veces me la paso pensándote Tal vez los sentimientos los mezclé El día que te quité el pan de Calvin Klein Te mordí, te besé de la boca a los pies No entendí qué pasó después Yo nunca te borré, inolvidable fue como te torturé adentro de esa alcoba Tú lo sabes, baby, no te hagas la jova Te disfrazaste, ovega, y eres una loba Yo nunca te borré, inolvidable fue como te torturé adentro de esa alcoba Tú lo sabes, baby, no te hagas la jova Te disfrazaste, ovega, y eres una loba Aquí, no hay escape Cero errores DJ Javier Everybody go to the disco, man Yo no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira y es que yo te amaba No sentí la alegría de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Pero tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sorreír Te besito hoy yo cuando tú te vas Pero por tu venga a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Te besito hoy yo cuando tú te vas Pero por tu venga a mí me encanta verte ir Venía a rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé para qué tú te envolviste Te enamoras tú loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Y no te lo haces como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calleo que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami Tú eres mi tesoro Si no te valora mami pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro más negros Tú eres mi diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Una diabla mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus negras son mi heroína Baby tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te haces sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te haces venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu cirugano le mando saludos Fue allá aquí cuando te desnudé me quedé mudo Lo que te tiraron fui yo el único que pudo Dile que yo soy el que te daste a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me mira cuando te estoy dando No te quitan ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juzgar Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en el fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien O coja lucha con el tipo si pelea Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Mira ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir It is music Me arrastra la muerte baby Dime lo daré DJ Javier Bebecita Donde tú Donde tú cantas Yeah Llevaba tiempo pensando en ti Por eso quise tirarte el DM Hace tiempo que ya no sé de ti ni tú en mí Oncas Oncas De pago el Uber Dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo esta mañana Oh, 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 oh Oncas De pago el Uber Dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas, ven y quédate conmigo esta mañana Baby prepárate que en día llegue a buscarte, estaba prendiéndome y yo lo toco y comerte Tenía ganas de ti pero cómo lo haces, tanto que te imagino y ahora voy a Yo no quiero a más nadie, solo quiero contigo, tú tienes humor y grande como Jackie Garrido Yo no tengo memoria pero nunca te olvido, dime dónde tú vas a andar Yo te pido que estabas metido en tu vista y te ligue, pa' mí tú estás bien dura y me motivé Antes de que sea la tarde, baby, no te acobardes, dame la luz que el chopper va a llegarle Estabas metido en tu vista y te ligue, pa' mí tú estás bien dura y me motivé Antes de que sea la tarde, baby, no te acobardes, dame la luz, tú solo dime dónde tú vas a andar Te apago el lugar, dime si te montas, tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo esta mañana Oh, 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 oh Pero no me atrevo a llamarla, no sé cómo llegarle, será tu pelo, o el olor sabroso que tiene tu cuerpo, que me hipnotiza y me hace sentir que esto es realidad. Y cómo decir que no, si el corazón dice que sí a cada momento, no sé por qué perder tiempo, entonces déjate llevar, hoy nos vamos a escapar, un mundo inventado por mí, hecho solo para ti. Y yo te voy a ganar, y yo te voy a ganar, mami yo te voy a ganar, y yo te voy a ganar, esta noche yo te voy a rapar. No me voy a ganar el falche, se me cayó el plantel, los paisas míos dicen que ya no soy el mismo de antes, hay que no corran la misma, un sofocado por la chimba. Y es que no saben que tú estás bien buena, que tú estás bien dura, que tú estás en condición, tampoco saben que la cama ella rompe y lo hace bien duro porque tiene precisión. Y es que no saben que tú estás bien buena, que tú estás bien dura, que tú estás en condición, tampoco saben que la cama ella rompe y lo hace bien duro. Entonces déjate llevar, hoy nos vamos a escapar, un mundo inventado por mí, hecho solo para ti, hecho solo para ti. Entonces déjate llevar, hoy nos vamos a escapar, un mundo inventado por mí, hecho solo para ti, y yo te voy a ganar, mami yo te voy a ganar. Ya no me olvido de ti, que lo hicimos aquella noche, fue mentira dije que yo te amaba. Yo me cansé esperar por ti, niñequita tu tiempo pasó Ahora tengo una baby nueva que me hace el amor pero mucho mejor Toda vez me busco pero en otra piel Y en otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó, que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor, me lo hace mejor Y no se parecen a ti Ya la te busco pero en otra piel Y en otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó, que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor, me lo hace mejor Y no se parecen a ti Tengo una baby nueva que no pelea ni me hace la que le gusta Que le embarre con Nutella, que le de duro a Capela Y el Victoria me lo modela Bebe me cansé de tu ira, los nuestros se emburguen pa atrás no vira Y por más que tú me tiras A ti yo te digo anda baby, se acabó tu tanda ya no quiero tu mentira Me cansé de ir a robarte y dedicarte a mis canciones Bebe yo te bote por mis cojones No hay pique que tengo ahora no pa' leer Y no me pone a reflexiones Y le gusta que le metas sin condones Y no se calla, en la cama no se calla Grita duro y no ensaya Tiene un culo gigante en otro tamaño Y en otra talla En la cama no se calla Grita duro y no ensaya Tiene un culo gigante en otro tamaño Y en otra talla Y ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó Que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor Me lo hace mejor y no se parece en la tele Vaya me aceptándola y no somos na' serios Me dio la cabeza y el uno andamos con misterio Ella toma el lo hace rico por eso la prefiero Y cada vez que le doy Te pierdas los vecinos y no se calla Y no se calla, en la cama no se calla Grita duro y no ensaya Tiene un culo gigante en otro tamaño Y en otra talla Y ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó Que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor Me lo hace mejor y no se parece en la tele Es, 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 es glando, de violación, el que controla, el género, el puto amo, el reggaeto Ey, Javier, la diferencia, real, hasta la muerte Yo no sé, si pegamos lo que pasó acá, ya que tú y yo lo hicimos, dime Si fue calor lo único que sentí que no digas que no, dale, déjate verlo, dale vente hoy, yo quiero verte, dale vente, yo quiero verte. Hola, que noche. Solo era una copa y ya llevo como bien, tengo alcohol en mi cabeza y no pienso como bien, ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando y como le explico, que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella viera como la chica se pega, 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 no fui yo. Y es una abusadora que de mí se aprovechó, le dije que tenía novia, pero no le importó, no le importó. Y es una abusadora, baby seguro no fui yo Le dije que tenía novia, pero no le importó Y pues se me pegó, mi novia está llamando, mi novia está llamando Y como le explico, que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito, y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pega, 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 pega Se pegó Oye mami, esa baby se me puso bien caliente No me soltaba y parecía una demente Yo te caballero, no le pedí que me suelte Sabes como soy yo, se me aborre el coco Cada vez que tomo, si me pongo por perreo, sabes que no me comparto Sabes que te quiero, pero no tengo acomodo Si ando con mi combo, sabes que ya no respondo Mi novia está llamando, mi novia está llamando Y como le explico, que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito, y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega Planeta Lochi Nunca nos hemos visto en persona, solo nos escribimos por las redes La ciega muchas cosas no funcionan, pero me arriesgan a ver que sucede Y no sé si será como se ve en fotos, pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco, y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar, es que no sea como se ve O que pueda terminar, lo que por mensaje yo empecé Y ojalá esa baby sea como se ve en fotos Si no voy a terminar con el corazón roto Si está mala en este caso me hago el loco Si está buena entonces me saqué la loto Porque está dura, dura Por foto aparenta tener to' grande Aunque se ve pequeña de estatura No puedo darle la misma tortura Cada vez que poste algo en Instagram de su figura Ave María muchacha Con esa pacha Te ves bien criminal como Nati Natacha Mando un video sin filtro caliente a mi enacha No es la comida en mi menú nadie en la tacha Y no sé si será como se ve en fotos, pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco, y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar, es que no sea como se ve O que pueda terminar, lo que por mensaje yo empecé Y no te voy a mentir, me pasó en tu perfil Y me entra la huella que era cuando voy a dormir Yo te niego que te lo quiero hundir Hizo una puesta y si la gano me voy a buscar mía Ave María muchacha Con esa pacha, con esa pacha Te ves bien criminal como Nati Natacha Mando un video sin filtro caliente a mi enacha No es la comida en mi menú nadie en la tacha Nunca nos hemos visto en persona, solo nos escribimos por las redes Y no sé si será como se ve en fotos, pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco, y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar, es que no sea como se ve Porque pueda terminar, lo que por mensaje yo empecé Y no sé si será como se ve en fotos, pero de frente quiero tenerla Dicen que las apariencias engañan, pero tus fotos no mienten Están más ricas en puerto D.J. Javier, la diferencia D.J. Alinson Rodríguez, la gente creativa Ella no está buscando novio Planeta Lodi Quiere salir a joder D.J. Quiere olvidarse de ese go Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Va a reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al cine desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea el, pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higueputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea el, pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higueputa se sienta peor Yo no sé ni dónde está No lo sé No sé de ella desde que se fue Solo estuvimos una vez Y recordé Juramos que volvía a pasar Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía mal No olvido cómo disfrutaba Verte la cara contenta Después de las clavas que yo te daba Y yo lo sé Te dije que con una noche me bastaba Pero no sabía que me equivocaba Porque ahora tú me tienes Impaciente pensando en me yackear na' más Recordando lo que pasó esa noche en Panamá Hey Dándote en cuatro gomas como los fortrás Tú moviendo el culi y yo tiro pa' atrás Porque estás buscando calor y mucho amor Estaba buscando Lo supe por la forma en que me estaba mirando Hasta tu marido que es un hater Lo tengo mamando Porque con mi piqueta estoy abusando Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía mal Ritmo 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 i Ten valor de decir, que no quieres seguir, si intentas no es el plan, entonces ya te perdí. Se acuerda temprano mañana hay que estudiar, pero yo amo a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de trastear, pero en bajita ella no te va a anunciar. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende, ey. Tiene amarla de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Lo he hecho de tequila ni lo siente, ahora ve la vida diferente. Bueno, pero le gusta un delincuente. La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención, ey. El perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención, ey. El perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Rally, 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 rally. En tu cuerpo papi quiero hacer un rally. Quinta a fondo esta noche ya sé tu mami. Y yo sé que puede fallar casi cien por cien, me enamoré, pero tú también. Si me perreá, si me perreá. Y yo sé que puede fallar casi cien por cien, me enamoré, pero tú también. Si me perreá. Si me perreá. Pienso todo lo día en tu carita, y el día que en el WhatsApp me escribo cosas bonitas. Tu recuerdo no se quita, mi boca te necesita. Te dijeron que yo siempre ando a la calle, para que voy a mentir. Dele a lo mejor de tu amigo que sé que ayer, si no lo mando a partir. Tu ataque cada día se parece más a mí, no me enojo si yo tengo estilo para repartir. Y yo sé que puede fallar casi cien por cien, me enamoré, pero tú también. Si me perreá. Si me perreá, si me perreá. Y yo sé que puede fallar casi cien por cien, me enamoré, pero tú también. Si me perreá. Al calor de la noche, al calor de sus mezclas. Esto no es un infierno. DJ Javier. DJ Alinso Rodríguez. Nunca pude con este hombre. Me encuentro hablando solo otra vez. Me pasan miles de veces al día. Soy culpable, yo fui el que te dañe. Yo pensé en la mujer que perdía. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Que me llame borracha, pa' que te dé el vendudo. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Hacértelo bien rico, bebé deja el orgullo. Me hace falta tus besos y tus caricias. El amor nunca termina como inicia. Tú me diste a mí de la que envicia. Y aunque me temo, tú siempre serás lo oficial. Pensar en ti, estar adentro de ti. Mojados, bajo la lluvia tú y yo rozando. Pensar en ti, estar adentro de ti. Mojados, bajo la lluvia tú y yo rozando. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Que me llame borracha, pa' que te dé bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Hacértelo bien rico, bebé deja el orgullo. Me hacen falta tus besos mojados. Ojalá pudiera devolver al pasado. Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado. No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby. A mí me encanta el sabor de tus labios. Todos cometen errores, hasta el hombre más sabio. Tú eres la baby, por ninguna triste el cambio. Tú eres real, a otra buscan algo a cambio, baby. Quisiera pegarme en la radio. Para que me escuches a diario. Te trate de olvidar, pero al contrario. A mí te volviste algo necesario. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Que me llame borracha, pa' que te dé bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Hacértelo bien rico, bebé deja el orgullo. This is the remix. Tiene I cerca. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Dímelo Mozart. Dímelo Mozart. Dímelo Chromo. Brian Myers. Dímelo Q. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Brian Myers, tú ve ahí. Baby. Yeah, tú sabes cómo va, Brian Myers. Baby. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Hey, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, you find me. Y yo el borracho, ah, oh. Hey. Y yo rocké. Beat. Tit示 Primero. Dice que no quiere saber de él, ese cabrón la va a perder. Fuma, 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 fuma el teo y el peliculeo, no lo paga personal. Adentro de la disco un pito leo, bella, bellaqueo, mucho dinero pa' gastar. Fuma, 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 fuma el teo, peliculeo, no lo paga personal. Adentro de la disco un pito leo, bella, bellaqueo, mucho dinero pa' gastar. Tú eres mala, no sientes el dolor, manda pa'l carajo que a ti te hable de amor. Vamos a janguear hasta que salga el sol, en lo oscuro se siente mejor. Si tú quieres yo te hago el favor, pa' no tengas miedo que la disco ya me timo' a la report. Toma quince mil pete pa'l mall, cómprate Gucci y Cristian Viola. Pa' que janguee de la Tony for hour, pa' que siente el power te voy a dar pa' las uñas y el blower. Pa' que fronteres la rey rober, así que se culo' por el full cover. Fuma, fuma y no te vayas over. A tu eres mi copa y yo soy tu baby lover. Tu novio frontera y yo me la que siendo bober. Dale, sígueme en la disco, también estoy a ver el crossover. Fuma, 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 fuma el teo, peliculeo, no lo paga personal. Adentro de la disco un pito lejos, milla, milla que yo, mucho dinero pa' gastar. Fuma, 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 fuma el teo, peliculeo, no lo paga personal. Adentro de la disco un pito lejos, milla, milla que yo, mucho dinero pa' gastar. Fuma, 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 fuma. Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no me pasó pensándote Y recién ahora Te preocupa lo que hago Si lo que me bebo me lo dan No me lo pago nada raro Como siempre está todo buchi, está todo claro Baby no te hagas, que ahora por tu culpa Me volví una... Ahí está el perreo Lo único que creo Reggaetonata por la mañana La reina de los fin de semana Ahí está el perreo Lo único que creo Reggaetonata por la mañana La reina de los fin de semana En el VIP con mi nena Los aloban se explina llena Hasta el piso baila morena Y en la disco sonando a la jefa de la escena Yeah, 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 yeah Que por eso está rogando Que le den que está desesperado Por volverme a comer Ya me equivoqué dos veces Pa' no me equivoco tres Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no soy la que te busca Pa' ti te tocó perder Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no me pasó pensándote Un amor A más de 20 mil decibeles Sin distorsión Planeta Loche Planeta Loche Aquel viejo motel Me trae recuerdos Del día que te hice mujer Eh, eh Tú te negabas Yo te insistía Entramos en noche Y salimos en día Y en la cama yo te decía Tú eres mía Todas las veces que yo quiera No me quita No sé por qué Tú lo niegas Tú me tratas mal Como si no supieras Que tú vas a hacerte mal Pa' que no te quieran Tú eres mía Todas las veces que yo quiera No me quita No sé por qué Tú lo niegas Tú me tratas mal Como si no supieras Que tú vas a hacerte mal Pa' que no te quieras Por qué negarme Si yo soy tu dueño Si te vuelvo Yo tengo el diseño Hago contigo Todo lo que yo sueño Y todo lo que tú sabes Fui yo el que te enseño Sé que no es tan chula Pa' que le crea Y siempre que janguero Me tetea Se da dos palos Y la mente le flaquea Me escribe que encima De ella es que me desea Yeah Tú eres mía Todas las veces que yo quiera Muñequita No sé por qué Tú lo niegas Tú me tratas mal Como si no supieras Que tú vas a hacerte mal Pa' que no te quieran Tú eres mía Todas las veces que yo quiera Muñequita No sé por qué Tú lo niegas Tú me tratas mal Como si no supieras Y que tú lo hacerte mal Pa' que no te quieras Y que tú lo hacerte mal Entre sábanas Mojadas Bebé Yo te hago mía Pa' que yo te la coma Me buscas todavía Y me niegas Porque no me tienes cuando quieras Porque tú no eres mi única opción Tengo un millón Y aunque tú tengas otro Siempre vuelves Me dice que no es tan chula Pa' que le creas Y siempre que janguea Me detea Se da dos palos Y la mente le flaquea Me escribe que encima de ella Que me desea Yeah Me dicen yo en Hello Star Baby Llenamos tu espacio De alegría Inversión Y emoción No 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 Ojalá que nunca pare El día hay de sonar Pa' que siga el baile Dice que él termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga el baile La nena se está conservando Me mira y me sigue esperando Si llego va a coger el mando Y caliente le mando Caliente le mando Ojalá que nunca pare El día hay de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga el baile Ojalá que nunca pare El día hay de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez La fiesta no se acaba Baby síguelo Que esto hasta mañana Ven pégamelo Si te gusta lo que sientes Solo dímelo Y más tarde en la noche Te complaco yo A mí me gusta fingao Tu cuerpo pegado Pa' decirte lo más que me ha gustado Y hoy póngale ritmo acelerado Pa' que muevas lo que en el gym ha trabajado ¿Dónde están las nenas que se van a toas? Las que bellaquean Las que colaboran Las que lo tolquean Como a cien por hora Y sin mirar la hora Ojalá que nunca pare El día hay de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El día hay de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba te lo digo yo Vamos, DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Una sí, una no Dale, mami, muévelo Más te dueña del terreno Y ahorita más dueño yo Y te sueno como vienes de estreno Una noche de fantasías Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Estoy loco por cogerte a besos De bajar que sea por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos De bajar que sea por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Le llego a donde tú quieras Me estoy comiendo en la carretera En diez minutos me hice a la fuera Pa' que me digas Tengo que estacionarme Antes que entre a esta habitación Y te desarme Empieza a besarme Pa' no te tarde Me estoy loco por castigarte La ropa arrancarte Es que te deseo como nunca Te quítame el signo de pregunta A ver Me estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Me estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Tú y yo somos como el mar y la arena Tú eres mi condena Tú eres la que la cama me llena Mi peli roja Nada de floja Hay que hacer lo que ella diga cuando se le antoja Porque nos prendemos y apagamos Y en un viaje nos vamos El tiempo se detiene cuando nos besamos Si ropa terminamos las copas chocamos Si me das una noche yo vuelvo y te llamo Quiero devorarte Y la doy yo robarte Que soporto a tu parte Mami te pide Que te lo daré Contigo me curaré No dejes pensar en lo que te haré Si anoche fue bueno mejoraré Hoy la pasión la duplicaré Loquito contigo no pararé No la dejo caer Tú quieres saber como este hombre Trato a una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada te vas a prender No la dejo caer Tú quieres saber como este hombre Trato a una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada te vas a prender Estoy loco por comerte a besos Te bajaste a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llevo hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos Te bajaste a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llevo hasta el hueso Una noche de fantasías Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Tonto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Yo no sé Yo no sé lo que tú tienes Pero algo tienes que me matar Yo no sé si me conviene Pero me jugaré la carta Que mucho tú me gustas Que mucho tú a mí me encantas Te juro que no hay otra como tú Tú tienes Esa forma de besar que me acelera y me detiene Eso que no encuentra nadie más Mis espinas nadie tiene Esa forma de besar que me acelera y me detiene Comienza tu power caminar No sé si vas o vienes Te juro que no hay otra como tú Te estoy mirando con malicia hace rato Tú tienes el campeonato, cuchillo, zapatos Y tú sabes que no soy un novato Como Maluma sin contrato Bebiendo vino vacilando y con tu cuerpo me rebato No sé que tú tienes Todos los poderes Estoy loco que te pegue Así que el pulso se acelere Baby siga en la máquina y vámonos pa' la esquina Como en los tiempos de playero Fallando en la marquesina Si me lo pides te lo haré En una esquina te pillaré Trujita Te pondré Intenso De tu pelo me agarraré Si me lo pides te lo haré En una esquina te pillaré Trujita Te pondré Intenso De tu pelo me agarraré Tú tienes Eso que no encuentro a nadie más Y es que más nadie tiene Esa forma de besar que me acelera y me detiene Con ese tumbao al caminar No sé si vas o vienes Te juro que no hay otra como tú Rápido ojo lento Intenso Me compro perverso Intenso Y yo guayando en lo oscuro Ve en el suspenso Mi nena lo pide desde el comienzo Intenso Cuando bailas de tumba Duro la zumba El frente te tumba Cuando empieza la rumba Tú quieres perreo Yo quiero perreo Tengamos un paseo Te pondré La gerencia La gerencia El movimiento dinámico W por Yandel Los líderes del movimiento urbano Ay el verdadero químico Los agendarios Tú sabes ya Yandel no ha pasado mucho Llegó el dinero Yo quiero ser mí yandel Hídalo el dinero Esto va a desgraciado